Bueno, bienvenidos otra vez, un vídeo corto en el balcón, para que se oiese bien. Ahí el perro. Bueno, os iba a comentar, aquí de abajo en la descripción dejaré el enlace de mi página de Facebook, como en todos los vídeos estoy dejando, ¿no? Pero, vamos a hacer una cosa, allí dejaré el preguntas y respuestas especial para aquí dos semanas, o cuando hayan más preguntas, hacerlo. Bueno, estoy controlando el perro, y bueno, espero que eso, aquí de abajo en la descripción lo dejo, ¿vale? Y me pongáis preguntas, las que queráis, ya elegiré la más repetida. Así que, nos vemos, que me voy a afeitar, que me voy a afeitar, que tengo mucha barba aún. Y no me voy a, no me voy a conquistar. Uy, el perro. Adiós.